Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes, no entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Dime por qué te fuiste Cuando un recuerdo es bonito Es difícil de borrarlo Dímelo a mí Que por más que trato No puedo evitarlo Cuando salgo por la calle Ve a tu rostro Por la noche me matan los recuerdos Cuando llega el frío Y sé que tú estás lejos No sé cuál fue el motivo de esta situación ¿Por qué tuvimos esa discusión? ¿Por qué te fuiste? Sin decir adiós Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Siempre que te pienso me cambia el ánimo Al menos te excusa por algo válido Soy el que se pasa llamando anónimo Yo sé que dentro de ella se lo imagino Todas las canciones románticas me recuerdan a ti Esas son cosas del amor todavía sigo aquí Quizás ya tiene alguien y ya no está pa' mí Las noches son de insomnio, así no puedo vivir Todo era sex and love, su corazón cerró Extraño la euforia que notaba los dos Tú eras mi escape, si lo nuestro acabó Todo en la nada quedó, me puso como un traidor ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Yo te extraño pa' que me engañó Y el dolor no sé superarlo Por mucho que lo intento no puedo olvidarte Por mucho que lo intento no puedo borrarte Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste No sé lo que piensas Me tienes dando vuelta Te vas y regresas Me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina tal vez que me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Si ya estaba bien, ma ¿Por qué te fijaste? Te había acostumbrado A la vida sin ti Ahora sí suena el cel Pienso que llamaste Y yo aquí pensando No puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mí Y ahora es al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina tal vez que me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Qué me da, qué me da, qué me da Qué me da, qué me da ¿Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da ¿Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da, qué me da